Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de las Sombras. Hoy nos encontramos en un edificio con historia. Nos referimos al Club de Ñuble. Esto parte por allá a fines del siglo XIX, cerca de la Plaza de Armas, justamente en el lugar donde hoy se ubica la Catedral de Chillán. Conoceremos su historia y algunos detalles misteriosos, por supuesto, como les gustan a la gente. A ustedes, los seguidores de La Voz de las Sombras. Bienvenidos. A fines del siglo XIX, algunas familias en Chillán, la mayoría descendientes de españoles, junto a otros colonos de otros países, tienen la necesidad de reunirse para intercambiar cultura, para buscar un lugar de esparcimiento y también divertirse. Y por qué no decirlo también para generar algunos lazos de negocios. Es así como un grupo de vecinos destacados de la época, encabezado por don Ismael Martín Mieres, quien había sido intendente de la provincia, deciden formar un club, el llamado Club de Ñuble. Lo hacían en un club de señoras en esa época, en 1870. Ahí tenían las reuniones y ahí acordaron entonces hacer funcionar el club. La fecha es el 30 de junio de 1870. El Club Ñuble comienza a funcionar en calle Libertad, en donde arriendan un recinto. Posteriormente, compran un edificio ubicado en donde actualmente se ubica la iglesia de Chillán, la cadera de Chillán. Recordemos que antiguamente la iglesia se encontraba más hacia la esquina, hacia la esquina de calle Libertad, en donde justamente hoy se encuentra la Cruz Monumental, el monumento que fue erguido en conmemoración de los fallecidos en 1939. Para el terremoto de 1939, el club se vino abajo y aparte de eso se incendió. Entonces no quedó rastro ninguno. Luego del colapso del edificio en 1939, el Club Ñuble se va reuniendo de forma itinerante en diversos lugares. Pero justamente en 1940, cuando nuevamente se reúnen los socios y compran un edificio que está en calle Constitución, frente al Teatro Municipal de Chillán. Después se reunieron, como otorgaron en esos años, préstamos de la reconstrucción y auxilio. Ellos solicitaron un préstamo y construyeron el edificio de Constitución 444, hecho para club, un edificio muy señorial, con grandes salones, preciosos, apto para el club. En sus inicios, el club de Ñuble era bastante cerrado. Tuvo fama de ser uno de los mejores de Chile y el tercero más antiguo del país. Tenían en la puerta un señor imponente con un uniforme que le llamaban el mariscal. No dejaban entrar a nadie sin corbata. Estaba estrictamente prohibido aceptar a gente con traje de huaso. En ese tiempo no era muy bien visto, parece. Entonces nadie podía entrar de huaso. Sencillamente le cerraban las puertas. No, por ningún motivo entraban. Tenía sus reglamentos. cuando el club se cerraba, generalmente a las 12 de la noche. Siempre y cuando no hubiera ninguna mujer dentro del club. Si estaba alguien con su señora, con su pareja, el club que permanecía abierto hasta cuando ellos se retiraron. En cuanto a sus reglas para ingresar a este, eran bastante rígidas. En estos tiempos se ven así, pero en la época eran bastante normales. Como por ejemplo, los hombres que solicitaban unirse a este club debían ser hijos legítimos. Y por supuesto, solamente hombres. Asistían mujeres, pero convenían siempre de sus maridos. No podían tener ningún prontuario policial, por supuesto. Ni tampoco sus familias, ni padres, ni hermanos, ni abuelos. Porque había que elevar una solicitud para ser socio, pero la persona que te proponía que fuera socio sabía a quién se lo ofrecía. Así que en ningún caso se rechazaba gente, no. Generalmente era gente de derecha. Era muy raro que alguien pretendiera... Nadie hacía política dentro del club. Debían tener un respaldo de al menos tres socios para que fueran aceptados en este club. Y por supuesto, lo más importante, una buena posición económica y social. Las mujeres las aceptaban el día domingo, después de la misa de doce. Todos se ponían de acuerdo para ir al club a tomar el aperitivo el día domingo. Y se formaban grupos grandes, numerosísimos, y ahí se quedaban a almorzar, estos almuerzos hasta las seis de la tarde. Ahí era muy concurrido. Tenía unos salones enormes. Entonces, cabía mucha gente. Quienes disfrutaron mucho del club fueron los agricultores. Pues teníamos muchos socios que eran agricultores. Y llegaban temprano con sus quesos, mantequilla, todo lo que ellos podían ofrecer. Y lo repartían. Vendían por todos lados. Y iban hasta a veces con, hasta con guagua. Y nosotros teníamos cuatro mensajeros. Y los mensajeros se encargaban de cuidar a los niños. Había una sala donde se mantenían a los niños. Y ellos podían hacer todas sus cosas tranquilos y después almorzaban. El comedor era muy grande y muchas veces había que hacer segundos. Siempre, siempre hubo un concesionario. Los demás, el bar era sagrado para los hombres. Las mujeres no entraban al bar. Después del tiempo de la piscina, iba mucha, mucha juventud. Y en el verano se formaban unos bailes. Después de las siete, que la gente se retiraba de la piscina, volvían todos al club. Y a veces con música envasada, otras veces en vivo. Y este baile duraba hasta las nueve de la noche. A las nueve de la noche se paraba la música y todo el mundo se retiraba. Hasta las nueve, solamente. En los años 70, Chile entra en un difícil proceso, tanto económico como político. Un proceso que todos conocemos. Justamente se hace aquí muy difícil la mantención de este club, puesto que las marchas sociales, de hecho, apedreaban el club social Ñuble, porque también era como una especie de ícono de la alta sociedad y de los poderes fácticos de la zona. Como habían esas revueltas tan grandes, no se podía vivir ahí. Porque existía un nodio de clases muy grande. Y lo apedreaban, quebraban todos los vidrios. Teníamos que mandar a la fábrica Lirquén. Ahí ya nos tenían las medidas y nosotros pedíamos de acuerdo a los datos que ellos tenían allá. Y nos mandaban los vidrios, se reponían. Y a las dos semanas pasaba exactamente lo mismo. Cuando yo llegué un día a las tres de la tarde, mi escritor estaba lleno de piedra. Lleno, lleno de piedra. Es tan grave la situación que la directiva del club decide vender el edificio del municipio y dejar el club Ñuble en un receso. Entonces, salió, me acuerdo, un aviso en el diario de caja de empleados particulares. Compraba en distintas ciudades. Pretendían hacer ahí una casa de reposo de ancianos con una farmacia. Tenían un proyecto muy lindo. El club postuló y les gustó. Compraron el sur, en Temuco, en los hornos. A fines de los 70 o principios de los 80, algunos entusiastas, miembros del club, compran una casa en calle 18 de septiembre, perteneciente a la viuda del general Bartolomé Blanche, quien fue la presidente provisional en Chile en el año 1932. Actualmente es la ubicación del club Ñuble. Y el presidente fue a hablar con la viuda y le hablaron del negocio y ella le dio la seguridad que se lo vendía. Porque nosotros en ese momento la plata no estaba, porque se estaba en trámite de la venta, que le ofrecieron mucho más de lo que ella había pedido. Pero ella prefirió vendérselo al club, porque iba a poder quedar en mejores manos. En una casa enorme, porque ellos tenían muchas familias. En ese tiempo se usaban de tener tres empleados. Yo trabajaba de jefe de barra en el Club Caramelo y por cambio de concesión acá en el Club Ñuble, me vine a trabajar a mediados de noviembre. De ahí llegué acá, lo que es hacer barra y mantención en general del local. Bueno, acá de repente, bueno, cuando llegué al principio era remodelar completo el local. Lo que era barra, era comedores, era inmobiliario en general, que estaba ya bien deteriorado. Y mantención lo que era piscina, quincho y lo que era área verde detrás. Y después ya cuando empezó, bueno, terminamos la, por empezar la temporada de verano, terminamos el patio. Y ahí ya cuando entramos acá, en sí al edificio, ahí se empezaron a sentir cosas extrañas. Las puertas que se golpeaban a las dos, tres de la mañana, luces que se apagaban solas, muebles que se cambiaban de posición. Los largos, ese, ese lo pillo acá, lo pillo allá. Y es grande, es pesado. De la noche, no sé, usted cerraba a las dos de la mañana y quedaba su mueble ahí, llegaba el otro día y estaba esa mesa chica al otro lado y el mueble acá. Todo, alarma puesta, todo cerrado con llave. Y de hecho, yo era el último que me iba y el último, el primero en llegar. De repente, así como algo raro, no cuadrada con cómo había quedado. Uno de cocina, que hay un carrito que es de apoyo, se puede decir, que él está trabajando la parte de la plancha y el carrito se mueve solo atrás de él. Esto, de repente, cuando yo, cuando lo escucho en la noche, lo escucho como que no tiene nada, porque tiene un sonido diferente. Y lo voy a ver y está lleno de copas en una esquina de la cocina. Claro, hay unas pinturas que vienen del local donde estaba antiguamente ubicado Club Ñuble, en la calle Constitución. Las pintó un alguacil de carabineros, la zona acuarela. Me imagino que tienen, son del año de la fundación del mismo club. Claro, de ahí, al lado de la misma escalera, el acceso al segundo piso, en el mismo salón de villar arriba, de pool. Y, bueno, al lado del quinche igual, en la piscina, cerca del pozo. Ahí se sienten cosas en la noche, especialmente cuando voy a apagar las luces. Hay una luz que está abajo, al lado del pilar, me agacho para apagar la luz y me toca la espalda, cosas así. Ah, claro, un colega que trabajaba acá en verano. Yo me iba a almorzar a la hora de almuerzo, salía. Y cuando llegaba, o lo pillaba en el hall de entrada, en la calle, o lo pillaba al fondo de la piscina, porque veía personas adentro. Siendo que él era el único que estaba con la puerta con llave, incluso. No, acá en la noche no queda nadie, ni de hecho, bueno, yo soy el primero en llegar, el último en irme, y en la noche igual se escuchan murmuros arriba en el segundo piso, en la parte del pool, donde, bueno, uno sube y se siente muy frío cuando uno entra. En el club al terremoto se murieron dos socios jugando villar. En el club, después que se hizo el club nuevo, ustedes estaban en el bar y sentían jugar villar, que estaban en el segundo piso, y era una sala que quedaba cerrada a las nueve de la noche, con llave y no entraba nadie, sin embargo jugaban villar. Sino que nos trasladamos a 18, y se formó una sala de villar también, eran tres mesas, y también jugaban villar. Y yo tenía mi oficina frente a la sala del villar, y un día me acuerdo que estaba como a las siete de la tarde ya como para retirarme, y de repente veo que una de las cocineras sube, me mira y bajó. Después sube un garzón, me mira y bajó. Me pasó como tres o cuatro personas que fueron a mirarme. Bueno, a mí no me llamó la atención. Cuando bajé para irme, estaban todos en la puerta del edificio, en la calle 18, la cocinera, los garzones, los juniors que teníamos. Entonces, siento yo jugar villar. Y le digo, a ver, ¿quién vio subir a alguien? Porque cuando yo bajé no había nadie. El señor me dice, ¿se han jugado toda la tarde villar? Estas mesas llegaron al Club de Ñuble cuando se fundó, y estaba ubicado en la Plaza de Armas, justamente en el lugar en donde hoy se encuentra la Catedral de Chillán. Posteriormente, el terremoto de 1939 colapsa el edificio matando a dos personas que aquí se encontraban jugando. Luego de esto, estas mesas van pasando de edificio en edificio, en donde se va asentando el Club Ñuble hasta llegar a este sitio, a este espacio, a esta sala. Y es aquí, en donde muchos testimonios aseguran que tanto de día como de noche, estas bolas jugarían solas. Puesto que cuando se escucha ese ruido, al subir los empleados no encuentran a nadie acá. Esta noche haremos un experimento, y dejaremos esta grabadora de audio junto con una cámara de video, para ver si tenemos suerte y pudiésemos captar el sonido de estas bolas chocando entre sí, o quizás más aún, el movimiento de una de ellas. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.